Casa buena para retiro o descanso de feriados. También la puedes utilizar para uso vacacional personal o alquiler por temporada. Está a solo 10 minutos caminando de una playa futura en desarrollo. La casa tiene 3 habitaciones, 3 baños, amplia sala, comedor, espaciosa cocina, terraza trasera, cisterna, hermoso jardín, casita para perros. Verja perimetral en bloques. Tiene faroles solares y algunos árboles frutales como limón, carambola, mango, etc. Tiene un espacio marcado para piscina o picuzzi. Está ubicada en San Cristóbal, República Dominicana. Precio, 6 millones 500 mil pesos. Negociable. Si necesitas más información, estamos para servirte. Gracias. 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 Gracias.